Buenas noches chicos Este es mi intro Así que déjame Soy Dragón Y pues Aquí un videito del Boblox Y pues Vamos a jugar Un juego Y vamos a jugar Vamos a jugar No sé Ya sé Bueno pues ¿Pater for me? Ah, bueno Ah, mejor otro juego Otro juego Roblox no Este es mi skin De Roblox Y si me quieren añadir Como amigo en Roblox Acá les dejo Mi usuario Este es mi usuario Ah, igual Se trago 100 estudios 500 estudios Debería de tener Bienvenido 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 Vamos Vamos Piratas hurtos Piratas hurtos Piratas hurtos No manches No manches No manches Pero la manches No manches Pues debajo Que asomales Nooo Ok Así que Ah, pues que asomales Casi lo muerto, se voló aquí burla El clásico me gusta No voy a lanzar ruedas como un indigo No voy a lanzar ruedas Que cajú ¿Qué pasa? 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 el clásico meńomo cómo te llamo ¡SALUTO! 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 ¡SUSPER Y Stagecoido! ¡AHola! ¡SUSPER Y定ado! ¡SUSPER Y TRACHANDRA! hasta aquí el video nos vemos hasta la próxima suscríbanse a mi canal dejen like y activen la campanita bye